¡Suscríbete al canal! No necesitas gadget, no necesitas nada como por ejemplo esta Eevee que puede ir por encima del agua Y es por eso que muchos Brawlers están recibiendo sus Star Powers como habilidades base de cada uno Un ejemplo claro de esto es el Mortis, por ejemplo, ya está cargando la barrita y eso ahora forma parte de su kit de habilidades Otro ejemplo es Brock, el cual pasó de tener una Star Power que hacía que dejara ese fueguito en el suelo Empezó a ser una cosa que lleva ya en su kit de habilidades El último Brawler en recibir un cambio de este estilo fue Penny, aprovechando su nuevo rediseño Sacó el tema de que pues dejara en el suelo ese fueguecito Por lo tanto esto nos hace pensar que muchos más Brawlers tendrán estos cambios en su kit de habilidades Es por eso que ahora llega la pregunta más importante del día de hoy Ponedme en la caja de comentarios que Star Power creéis que va a ser una habilidad base de ese mismo Brawler Porque la verdad piques el Brawler que piques, puedes tener un ejemplo Vamos a coger a Edgar, vale, que lo tenemos aquí, venga Star Power, a puñetazo limpio, Edgar recupera, esto no va a ser Pero por ejemplo la supe de Edgar también inflige mil puntos de daño Podría ser perfectamente una habilidad de su kit y no una Star Power Vamos a piquear otro Brawler random, mira por ejemplo Jackie, que tiene No hay de que, al recibir daño Jackie devuelve el favor y se transfiere un 30% del daño Vamos, que devuelve 30% Pues perfectamente podría ser de su kit de habilidades Voy a hacer mi propio tier list de que Brawlers podrían obtener su Star Power como habilidad base La vamos a hacer de más importante a menos Quiero decir, al que más le hace falta y al que menos Así que empezamos con mi top 6 habilidades estelares que desaparecerán pronto Pero antes déjate un pedazo de like y una suscripción Vosotros ponedme en la caja de comentarios que pensáis vosotros Para mi, el top 1, el que lo necesita ya de ya, es Dynamite Yo creo que Dynamite, el dinasalto debería de ser base Porque es una habilidad que está muy guapa y que hace característico a este Brawler Por eso mismo yo se lo pondría como habilidad base Y aparte pondría otra Star Power nueva La segunda, para mi sería rosa porque es la diosa de las plantas A ver, no es la diosa pero ya me entendéis, ¿no? La dueña de las plantas, el herbolario o lo que queráis Por lo tanto, rosa tiene mucho sentido que cuando esté en el césped Recupere 200 puntos de salud de base, sin Star Power Y luego aparte le pongamos una Star Power Esto podría hacer que esté rota No tanto, gente Nuestra amiga y compañera Nita con su oso Ya sabéis que el oso está muy chulo Que hace mucho daño en caja Todo ese tipo de cosas Para Atraco está muy bien Pero para golpear a los enemigos es muy complicado Por lo tanto, creo que una opción para ponerle como base una Star Power Es esta, hermano oso Nita recupera 800 puntos de salud del osito Y el osito recupera 800 puntos de salud a Nita Creo que podría ser una Star Power Que sería muy interesante que fuera base del Brawler Mi cuarto personaje Sí, el cuarto sería poco Y diréis, ¿por qué? Porque me parece que estaría interesantísimo Que su Ultimate siempre hiciera 1000 puntos de daño a los enemigos Como base Sí, porque es un Brawler que sí hace daño Hace daño en área Pero añadirle 1000 puntos de daño como base a esa Ultimate Podría darle el puntito que le falta 8-bit Y diréis, ¿cómo? 8-bit, pero si está muy fuerte Ya, pero fijaos Tiene un potenciador Creo que es este Que cuando 8-bit se acerca al amplificador Este corre más rápido O sea, se mueve un poquito más rápido Es un Brawler muy lento Que yo creo que sería bastante interesante Tener esta Star Power como base Así, su Ultimate sería todavía más importante Y dependería mucho más de ella Yo creo que sería una opción bastante válida Y esta estaría extremadamente guapa Sé lo que me vais a decir Bo ya está muy fuerte No le hace falta nada de eso Pero no es así O sea, es que todos los Brawler van a tener como una pasiva Por lo tanto, Bo también la tiene que tener Y esa podría ser que sus minas En vez de desplazar a los enemigos Estunearía Es decir, la Star Power de Cepos Que fuera como habilidad base A mí me parece correcto, gente Si luego tienen que bajarle el básico Tienen que bajarle lo que sea Que se lo bajen Porque es verdad que a lo mejor Bo sí que estaría muy fuerte Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Un vídeo rápido Divertido Y entretenido Nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.